Ya volví de aquel letargo en que vivía No me busques ni prosigas más mi sino No perturbes mi tranquilidad te pido Ya te dije que no quiero estar contigo Le pido a Dios que no te ponga en mi camino Pues yo no sé lo que te haría al encontrarte Con tal de haber cobrado todos los insabores Que con tus mentiras me causaste Rodarás por la pendiente hasta el abismo Sin tener ya salvación para tu alma Volverás a una alondra sin destino Sin saber dónde encontrar la calma Pero falta que te diga tres verdades Como antes te adoré hoy te aborrezco Por lo mucho que te quise te maldigo Y hasta el día en que te conocí detesto Le pido a Dios que no te ponga en mi camino Pues yo no sé lo que te haría al encontrarte Con tal de haber cobrado todos los insabores Que con tus mentiras me causaste Rodarás por la pendiente hasta el abismo Sin tener ya salvación para tu alma Volverás a una alondra sin destino Sin saber dónde encontrar la calma Pero falta que te diga tres verdades Como antes te adoré hoy te aborrezco Por lo mucho que te quise te maldigo Y hasta el día en que te conocí detesto Y hasta el día en que te conocí detesto ¡Gracias! ¡Gracias!